Y velozmente llega Aurelio Silva con su equipo constituyentes que destacaron gracias a Justo Javier con el pial cuajado remolinado hacia adelante en su primera oportunidad con base de 18 por ser remolinado hacia adelante, 2 de madera y 1 de distancia para 21 muy buenos puntos repitiendo la dosis en la segunda oportunidad vemos como cuaja perfectamente los cuartos traseros de la yegua y acumula 42 unidades en el coleadero el capitán Aurelio Silva fue el mejor del equipo con esta redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13 puntos y cerramos con las manganas a caballo de Alexis González el cual logra la primera oportunidad rematando de máscara con base de 10, 7 de floreo cuajando perfectamente los cuartos delanteros de la yegua, chorreando y derribando para obtener los primeros 17 puntos en la segunda se lleva con base de 14 es decir de espaldas hacia la yegua 7 de floreo para 21 y con 2 de infracción pero 2 de tiempo acumuló 42 cerrando los 218 del cuarto lugar